Fue mi hermana quien le regaló la moto y me preguntó, y yo le dije, no le regales la moto porque no le van a gustar las motos, él no dice nada de motos y tal. Bueno, pues se presentó con la moto el día de la comunión y hasta aquí, hasta hoy. Pues no me gustaban las motos, me regalaron por mi comunión una moto y desde entonces empecé a montar, a correr carreras y me gustó muchísimo, no pude parar. Poco a poco vamos aprendiendo, carrera a carrera, haciéndolo cada vez mejor, con una moto inferior claramente a las demás, pero bueno, se trata de aprender y este año estamos haciendo lo mejor que podemos. ¿En qué se diferencia tu moto del resto de motos de otros compañeros? Pues tengo el cambio, normalmente está en el pie izquierdo, pues yo le llevo en el pie derecho y claro, el freno que estaba en el pie derecho, ahora me le han puesto en la mano como si fuese un acelerador, pero a la contrario. ¿Como piloto, hasta dónde te gustaría llegar? Pues ser campeón del mundo de MotoGP y ser una leyenda en motociclismo. ¡Gracias!